Aparentemente por ahora no vamos a tener muy buenas noticias. Recién mañana vamos a tener un día un poco más agradable, con menos nubosidad. El viento va a dejar de molestar un poco. Pero no nos vamos a poder poner muy felices porque el fin de semana viene bastante ventoso, con temperaturas aproximadas entre 20 y 22 grados durante todos estos días. Y bueno, nos va a quedar el fin de semana con mucho viento. Recién el lunes empieza a disminuir un poco la intensidad del viento. ¿Vamos a tener lluvia también? Puede haber algún chaparrón mañana a la mañana, como el que hubo hoy cerca de las 9 o 10 de la mañana, pero algo muy aislado, capaz que en algunos barrios llueve y en otros no, pero son unas gotitas solamente. No podemos llegar a llamarlo lluvia tampoco. O sea que van a continuar, digamos, las bajas temperaturas, ¿no? Y sí, todas. Ahora estamos con 23, 24 grados y van a permanecer así durante los próximos días, esas temperaturas entre 20 y 23 grados, 24, no más de eso. ¿Y para la semana que viene tenés...? La semana que viene el panorama es similar, solo que con un poco menos de viento, recién a mitad o fines de semana puede haber más viento de nuevo. Bueno, hasta ahora no hemos tenido verano, ¿no? Por los días que pasamos. No se sabe ya qué es, bueno, es un pronóstico mucho más extendido, pero para febrero, ¿puede llegar a cambiar? Bueno, nosotros no podemos, todavía no tenemos las herramientas suficientes para poder prever a tan largo plazo. Recién podemos llegar a pronosticar como mucho a una semana y a medida que nos alejamos del día de hoy, los pronósticos van fallando. Pronosticar para el mes de febrero, estando a principios de enero, es un poco, por ahí, difícil. Pero por lo que podemos ver, hasta lo que tenemos, no vamos a tener mucho verano. Pero bueno, hay que ser optimista y tratar de ponerle ganas. Gracias.